¡Macho, alma y corazón de Colombia, te saluda el mexicano! ¡Macho, alma de Colombia entera, y alma de mi alma, esplendorosa tierra! ¡Clama que llama el pan, cese la guerra, que se dialogue, enviende la bandera! ¡Que no haya más hermanos entregados, sin cometer dedito en este suelo! ¡Macho, alma y corazón de mis sueños, y del pelo! ¡Macho, querido, pacho idolatrado, en ti veo a Colombia generosa! Y una patria gloriosa de montaña En ti nació la fe que me acompaña Y en ti mi cuna se meció un panosa Me diste todo lo que quiere el alma Una amada nación en mis entrañas Una madre de históricas hazañas Y un padre con perdón, ternura y calma Por si ostento el ardor de colombianos Por lo que con amor Y un olor de colombianos Un saludo que te llegue, oh soberano Pueblo natal ¡Por Dios te quiero mucho! Pacho, alma de Colombia entera y alma de mi alma es bendorosa tierra la bandera más paz, cese la guerra que se dialogue en bien de la bandera que no haya más hermanos entregados sin cometer delito en este suelo Pacho, de mis ensueños y del velo Pacho querido, Pacho idolatrado En ti veo a Colombia generosa y una patria gloriosa de montaña En ti nació la fe que me acompaña y en ti mi cuna se meció humanosa Me diste todo lo que quiere el alma Una mala nación en mis entrañas Si algún día perece este Gonzalo Quisiera mis cenizas reposarán Yace aquí un colombiano vuelo malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!